... Solo ella sabe cuál es la cocción perfecta, esa que ha embelezado a su fiel clientela. ¿Después de cuánto tiempo lo volvemos a comer? Después de cinco años, en verdad. Y lo primero que vengo a comer es los anticuchos. ¿Viene del puerto? Directo para acá. ¿Y por qué se extraña la sazón peruana? Se extraña la sazón, se extraña la frescura. Es delicioso. Olga Campos tiene 35 años en el negocio de los anticuchos. No nos quiere revelar el secreto de su sazón, pero nos deja claro que esta es su vida. Yo en la mañana lo congelo y de ahí comienzo a limpiarlo y de ahí comienzo a filetearlo. Y a filetear y de ahí tengo que lavarlo bien para poderlo sazonar. Los ingredientes los echa al ojo. La experiencia hace a la maestra. Hoy prepara a diario 300 palos de anticuchos. ¿Suele comer siempre anticuchos? Sí, dos veces al mes, más o menos. Me voy a dar con mi pareja para comer un poquito de anticuchos. Los años han modificado sus platos al gusto de la exigencia. A ver, ¿qué hay ahí, doña Olga? Acá hay pancita, rachi, molleja, choncholí, más papa, más choclo, más dos palos de anticuchos. Y este plato se llama el especial. ¿El especial de doña Olga? De doña Olga. En Surquillo, la reina de este plato tradicional es del Iacaguano. Está buenazo. Tiene algo especial, algo bueno. A mí me encanta. Tiene algo exquisito la señora. Lo máximo para mí es los anticuchos. Hace 19 años se estableció en esta esquina y la gente le es fiel. ¿Qué tal el anticucho? ¿Rico? No, delicioso. Vengo sin palabras, literal. Lo máximo. ¿Con qué lo estás acompañando esta vez? ¿Con ají? Sí, con una cremita de o copa. Buenazo el anticucho. Siempre vengo a cabo de la señora. Ah, siempre es una parada básica. Sí, de todas maneras. Siempre para una vez por semana. Tiene un sabor inagradable. Aparte es que es bien suave. Bien suave. Y se deja comer y está riquísimo. Doña Delia cocina a fuego lento. En la parrilla están sus impecables anticuchos, bañados en su propio amor. Prepararlos con cariño hace que sus manjares sean insuperables. Bajísimo el aderezo. Eso yo creo que no es mucho. Para que se salga rico el anticucho no es que tenga bastante aderezo. Sino la forma que uno debe poner bastante voluntad para preparar. La crítica de sus clientes son la receta perfecta. Uno ya sabe en qué punto está a servir. Como también hay personas, por ejemplo, les gusta comer así pasadito, medio a la inglesa, medio crudito. Y a otros les gusta bien doraditos. No, hay que adaptarse nomás al gusto del cliente. ¿Qué tal el anticucho? Bien, bien. Pues yo vengo a comer y no lo vendría aún. ¿Hace cuánto tiempo vine acá? Uy, del 88 creo. Los anticuchos del tío Johnny tienen más de 50 años en esta esquina barranquina. Sus comensales llegan a toda hora. Se come parado y dentro del carro. Siempre hicimos el mismo rocote, no toda la vida. La papa, el rocote, el mismo asunto de la vida. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. A parte de la papa, al corazón de res no le puede faltar el ají. ¿Con qué está acompañando el anticucho? Con papas y rocote. ¿Qué cremas le ha puesto? No, ajícito y rocote, pero está riquísimo. El sabor queda a pesar de los años. Mi papá, mi papá lo ofrecen al sabor. Mi papá le lleva a su gusto, a su gusto. O sea, es a su gusto. En esto no es secreto. Solamente eso que tú haces con el anticucho, la pancita que tú vendes es a tu gusto. El corte es preciso y el sabor perfecto. ¿Le provoca? Entonces disfruten el día del anticucho este fin de semana.